Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los esposos Alí e Isidra Orán en buena música Nosotros contentos De empezar este momento Tan bello que el Señor nos regala Cuando son las 8 y 26 Pero tenemos tiempo para Conversar sobre lo que Dios Ha puesto en nuestro corazón La alegría de vivir para la gloria de Dios La alegría de vivir para que? Para la gloria de Dios Para la gloria de Dios Vivir para la gloria de Dios Y hoy precisamente con este momento tan bello Que el Señor nos regala la alegría De comenzar un lunes con mucho entusiasmo Porque queremos saber que Estamos llegando a ese momento solemne Que mi corazón tiene que estar palpitando de alegría Para darle cabida al nacimiento del niño de Dios Para que nazca en nuestros corazones Es una palabra la que necesitamos Que quede en nuestro corazón Y nuestro corazón se estremezca de gozo, de alegría Porque una palabra es la que La palabra de Dios fue la que se encarnó en la Virgen María Se hizo hombre Tomó la limitación del tiempo y el espacio Y se hizo uno como nosotros Uno en nosotros y uno por nosotros Así que Bueno, vamos a ver que palabra nos queda a nosotros hoy Y nos gozamos en esta preciosa mañana Que el Señor nos regala ¿Sí? ¿Cómo están queridos residentes de este programa de Fiesta en el Cielo? Nos alegramos por todos ustedes Le damos gloria y alabanzas al Señor Ya este día Ya vamos avanzando cada momento Cada día más y más Acercándonos a la gran acontecimiento Del día de la natividad del Señor Y ese día debe de perdurar para siempre En cada uno de nuestros corazones Por eso abramos nuestro corazón Y dejemos que el Señor sea el que Entre en cada una de nuestras vidas Que sea el Señor el que Establezca su señorío, su reinado En cada uno de nuestros corazones Así que Les saludamos Les saludamos muy cariñosamente Deseamos pues que Estemos con esta gran confianza y seguridad Que el Señor Nos ama a cada uno de nosotros Como infinitamente El amor de Dios por cada uno de nosotros Es un amor que es infinito Así que le damos gloria y alabanzas al Señor Esperamos que todos estén Confiados y esperando Ese gran acontecimiento Y hoy Dejémonos visitar por la Virgen María Hoy es día también de la Visitación María Que viene a visitar a su prima Isabel Y ocurre un acontecimiento muy grande ¿Verdad? Isabel se llena de gozo Y de alegría Y ella confirma justamente Lo que venía dando Quizás vueltas y todo eso En la mente Y en el corazoncito De esta joven virgen Después del anuncio ¿Verdad? Así que nos alegramos por todos ustedes Y les deseamos Que sus corazones se abran A la acción Amorosa De nuestro Dios Radio Natividad No podía quedarse atrás Y es que por fin Llega la aplicación oficial De nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación En tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo No dejes de perderte De tus programas favoritos Nuestra estación de radio En la comodidad De tu teléfono celular Radio Natividad En todos lados Y a toda hora Baja la aplicación En iTunes Y en tu Play Store Radio Natividad En tu smartphone También se puede escuchar Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Y ni siquiera pensado Oigan, atención Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Y por eso necesitamos tener la imaginación Para nosotros poder vivir Estos momentos tan bellos Fíjese usted Por ejemplo Hoy En la Celebración de la Eucaristía La antífona entrada Es pronto Llegará el Señor Que domina los pueblos Y será llamado Emmanuel Es decir Dios con nosotros Emmanuel ya viene Entonces ¿Qué estamos celebrando? La llegada ¿Y cómo la voy a recibir? Como Con reverente Como Tiene que ser Así Sí Con el pesebrito ese Chiquitico que tengo allá Con el Con el árbol de Navidad Que significa Esa Esa manifestación De De frutos Abundantes En ese árbol Que da Cuando yo estoy unida Unido al árbol Puedo dar muchos frutos El árbol es el Señor Precisamente Ustedes Si ustedes permanecen unidos a mí Darán mucho fruto Porque necesitamos estar Y el Señor Es el 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 que Poda El El Padre es el que poda Pero entonces Aquí en el libro El Cantar de los Cantares Isidra ¿Qué le parece? Yo quería dedicarle hoy Un poema A usted Pero Ya lo tengo aquí Porque hoy estamos De cumpleaños Estamos Celebrando Hoy estamos Nosotros 52 Años de casados Uy Dios mío Entraron Muchas novias A la iglesia Coromoto Porque habían como Tres matrimonios Tres matrimonios Tres matrimonios Y entonces Cada vez que entraba Una muchacha De esas Muy Muy bonita Entonces Yo estaba pendiente Y cuando Entraba Cuando Entraban Entonces no Yo me da cuenta Que esa no era No Y al final Entra Ah Entra esa muchacha Tan bella Y esa yo no le quise Hacer caso Porque esa no es la mía Tenía tan bella Tan bella Si Imagínense Como el canto Blanca y radiante Está la novia Blanca y radiante Está la novia Bueno Damos gracias al señor Es un motivo muy especial Porque no es para Vanagloria Sino este es un momento Muy especial Para darle gracias Al señor Y decirles a muchas parejas Que si se puede Se puede De la mano del señor No es por nuestros propios medios No es por nuestra fuerza No es por nada Sino si estamos Unidos al señor El señor nos va a dar La fuerza Y la fortaleza Para poder Llegar a esta 52 años de casado Que parece que fue Ayer Pero ha pasado Mucha Mucha agua Debajo de ese puente Entonces de eso Queremos darle gloria Al señor Por este regalo Que el señor Nos permite Y bueno Glorificar a Dios Por la familia Por nuestros hijos Verdad Tenemos dos hijos Cuatro nietos Que bendición de Dios Mi grupo de hermanas Bendito sea Dios Los hermanos Bueno ya no le quedase Un solo hermanito a Lee Bueno y los otros hermanos Total que Es una alegría Poder uno Celebrar un acontecimiento De estos Pero sabiendo Que todo viene Por la gracia de Dios Todo lo que bueno Que nosotros tenemos Nos viene por gracia de Dios Escuchen esto Mire Oiga Escuchen este Esto que tiene Este sonido Que tiene aquí Abraham Imagínense usted En la iglesia de Coromoto Aquí viene mi amado Saltando por los montes Retrasando por las colinas Mi amado es como Una gacela Es como un venadito Que se detiene Detrás de nuestra tapia Espía por las ventanas Y mira a través del enrejado Mi amado me habla así Levántate Oye oye Sira Levántate amada mía Hermosa mía Y ven Mira Que el invierno ya pasó Han terminado la lluvia Y se han ido Las flores frotan Ya sobre la tierra Ha llegado la estación De los cantos El arrullo de las tórtolas Se escucha en el campo Ya apuntan los frutos En la higuera Y las viñas en flor Exhalan su fragancia Levántate amada mía Hermosa mía Y ven Paloma mía Que anidas En las hendiduras De las rocas En las grietas De las peñas Escarpadas Déjame ver tu rostro Déjame ver tu rostro Isidra Y hazme oír tu voz Porque tu voz es dulce Y tu rostro Encantador Yo hubiera querido Escribirle algo Pero cuando yo vi esto Dije Que cosa tan hermosa Siempre el señor Va delante de uno Esas son tonterías De verdad que el señor Todo lo da en sus manos Levantate Hermosa mía Amada mía Hermosa mía Y ven paloma mía Que anídases En las hendiduras De las rocas En las grietas De las peñas Escarpadas Déjame ver tu rostro Hazme oír tu voz Porque tu voz es dulce Y tu rostro encantador Que la iba a conocer yo Si llevaba el rostro tapado Y la última que entró Yo dije Bueno eso debe ser Otro matrimonio Claro cuando yo vi Que en paz y canse Mi suegro Al lado de Llevándola Allá A ese momento Tan bello Uy entonces Por el suegro Conocía Que era la novia Que esa era la novia Que esa era la novia Porque no hombre Eso fue Eso fue ayer Eso fue ayer Un día para dioses Como mil años Y mil años Como el día de ayer Que ya pasó O sea Nada menos que 1968 Un 21 de diciembre De 1968 En la iglesia Coromoto Coromoto Entonces Que tenemos nosotros Que hacer Pues darle gracias a Dios Porque después vienen Los frutos Y que los frutos Los hijos Y que son los hijos Bueno El regalo de Dios El regalo de Dios Porque Oye bendito sea Dios Que el Señor Nos hizo Cocreadores De esas criaturas Como Así como usted Que es Que me está escuchando Cocreador O cocreadora Para esos hijos Y para esas personas Que tiene Entonces Que necesitamos nosotros Tener En ese momento La alegría De saber que El amor Todo lo perdona Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta No se hace lo importante Es paciente Y servicial No quiere aparentar Ajá Todo lo Todo lo perdona Se puede Si está Dios Por eso necesitamos Nosotros El noviazgo ¿Para qué? Pues el noviazgo Para conocerse Y tener la oportunidad De saber Que Que ahí Donde se va Nos vamos a conocer Y que Que hacemos Bueno El Señor Nos va dando Fíjese que Vamos a leer Este texto De este texto De Don Hermoso Que se refiere Justamente al amor Tener amor Es saber soportar Es ser bondadoso Es no tener envidia Ni ser presumido Ni orgulloso Ni grosero Ni egoísta Es no enojarse Ni guardar rencor Es no Es no alegrarse Por la injusticia Sino de la verdad Tener amor Es sufrirlo todo Creerlo todo Esperarlo todo Soportarlo todo El amor Jamás dejará de existir Un día El don De profecía Terminará Y ya no vendrá No hablará En lengua Ni serán Necesarios Los conocimientos Porque los conocimientos Y la profecía Son Cosas imperfectas O sea El amor Es tener Es ser Saberse soportar Es ser bondadoso Es tener No tener envidia Ni ser presumido Ni orgulloso Ni grosero Ni egoísta Ni grosero Oigan eso Es no enojarse Ni guardar rencor Ni tener rencor Ni tener rencor Es no alegrarse De la injusticia Sino de la verdad Tener amor Es sufrirlo todo Creerlo todo Esperarlo todo Soportarlo todo Soportarlo todo De verdad Ese es el verdadero amor Ese es el amor Que uno de la mano Del Señor Y ya le decimos Nosotros Toda esta gracia especial Nosotros una y otra vez Reconocemos Que es porque El Señor ha estado Y hemos estado De la mano del Señor De lo contrario Uno sería Igualito Igualito Todas las demás Muchas parejas Que por ser egoístas Por ser orgullosos Por eso No perduran Sino que abandonan Justamente La misión Que aunque un día Frente al altar del Señor Se comprometieron Con el Señor Y por qué Porque es que Finmí dice el Señor Nada podéis hacer 8 y 42 Y vamos a Ya volvemos Ya volvemos Música alegre Y con oración Para que tu día Esté con Dios Esté con Dios Radio Natividad Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Música Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios También Queremos Gozarnos Nosotros también En lo que el Señor Nos regala En la alegría De la comunidad Comunidad Necesitamos tener Comunidad Mis queridos hermanos La primera comunidad Pues es la familia Por supuesto Esa es la que tenemos Que proteger Y orar Y estar en Y estar En oración O yo Señora Lourdes Que me está llamando En este momento Y gloria a Dios Por Davis Y por toda esa Familia linda Que el Señor Siga bendiciendo Mire Escuchen una cosa Mis queridos hermanos Ayer fue Tuvimos en la misa De A ver donde es que Tuvimos en la misa De donde Ayer El sábado Tuvimos en la misa Del palmar de la copé Porque el palmar de la copé Tenemos Sábado El palmar de la copé Porque es allá Nosotros Con la fundación Vero y Vida Pues nosotros Tenemos la casa De retiros allá Y bueno Tenemos asignado Justamente Ese día Para tener Teníamos justamente La participación En la misa De Guinaldo Y luego Ayer pues Estábamos justamente En la Santísima Trinidad Porque claro También nuestras oficinas Pertenecen ahí A cerca De la parte De Pirineo Y por lo tanto Pues teníamos ayer La misa de Guinaldo También La fundación Vero y Vida Que es regalo De Dios Poder en comunidad Poder participar Y bueno Y alegrarnos Por el encuentro Con los hermanos Por poderle dar Gracias a Dios Por tanta bondad Y tanto beneficio Que el Señor Nos permite Cada día Entonces Perdón El sábado El sábado Este Ese momento Tan bello Que el Señor Nos permitió Estar allá En el Palmar Y entonces Traemos desde el Palmar Un saludo Un saludo Vamos a ver De quien es ese saludo A que no saben De quien es ese saludo A ver Adivinen Adivinen Díganme De quien es ese saludo Adelante Saludo fraterno Para toda la comunidad De la Fundación Verbo y Vida Les habla El Padre Gabriel Antonio Párroco De la Comunidad Parroquial San Juan Eudes Y me es grato Me es alegría Es alegría Para mí Poderles Enviarle un saludo En nombre del Señor Y animarles Animarles A seguir anunciando El Evangelio A todos los confines De la tierra Porque el que los llamó Y el que nos llamó Nunca nos va a dejar Solo Que el Señor Me le bendiga Que el Señor Me le guarde Siempre Amén Amén Padre Amén Nos alegra muchísimo Haber compartido Ese momento Ese rato Esa Porque la misa Y la mesa ¿No? Entonces Momentos bellos Que el Señor Nos permita Y bueno Conocer ese muchachito Pero con una vitalidad Y con una inteligencia Y con una sabiduría En Dios mío Que Dios le guarde Dios le guarde Y bueno Y recordarle a los que nos están escuchando Que tenemos que orar muchísimo Por los sacerdotes Porque son Los que nos dan el pan Porque son instrumentos Dados por Dios Porque el Señor ama a su pueblo Por amor a nosotros Que el Señor Ha suscitado Señor Y ha llamado a estos jóvenes Y tantos sacerdotes Ya algunos están mayores Pero todos con un llamado Muy grande Muy grande Para la extensión del reino de Dios Y porque el Señor No quiere que nadie se pierda Sino que todos Lleguemos al conocimiento De la verdad Y nos salvemos Y cómo lo vamos a hacer Pues justamente a través de nuestra iglesia Que es madre Y maestra Y a través de ellos Como sacerdotes En esta construcción Esta tarea De extender el reino de los cielos Y extender el reino de los cielos Por eso Seguimos en el palmar Escuchando a nuestro hermano Mario Salazar Lo escuchamos Pues muy contentos De tener la visita De nuestro párroco Porque ahora es nuestro párroco Porque estamos en la comunidad Donde él tiene su influencia Aquí en el palmar De la Copé Contentos De poder Participar De la fe Que somos un solo pueblo Donde El padre Es el pastor Y nosotros Nos la abueja Y que juntos Tratamos de llevar Esta misión Adelante Poder anunciar Que nació en Belén El Salvador El Señor Que la puerta Que se había cerrado Allí en el paraíso Tras las espaldas De la nieva Se abrió En Belén En esa noche Nació El Salvador Que Dios les bendiga Y de verdad Contentos Nuestra comunidad Porque Vamos a seguir Adelante Con esta misión La misión de la iglesia ¿Verdad? Hacer que todos los pueblos Dear Su discípulo Amén Amén Hermano Mario Muchas gracias Él es el Presidente De la Fundación Vervivida El coordinador General De la Fundación Vervivida Y por eso Un saludo Para todos Los miembros De la Fundación Vervivida En este día Les deseamos Feliz Navidad Y un año Próspero Porque de verdad De la mano Del Señor Lo vamos a lograr Todos Y le damos Gracias a Dios ¿Cómo es que dice El Salmo de hoy? Demos gracias a Dios ¿Al son de qué? Abraham ¿Al son de qué? Demos gracias a Dios ¿A qué? Al son del arpa Demos gracias a Dios Al son del arpa Demos gracias a Dios Al son del arpa Quien la lira Acompañe Nuestros cantos Cantemos en su honor Nuevos cantares Al compás de instrumentos Alabémolo Alabémolo Por eso necesitamos Tener Lo que el Señor Nos ha regalado Lo que el Señor Nos ha regalado En Después de Vaticano II Que Teníamos que usar De cada sitio Lo que el Señor Nos Nos regala Los instrumentos Los cantos Ahora en el lenguaje De nosotros En la música De nosotros O sea Cosas que el Señor Nos permite vivir Para la gloria de Dios Esa evangelización Nueva en su ardor Nueva en su expresión Y nueva en sus métodos El mensaje Si sigue siendo el mismo El mensaje Sigue siendo el mismo El mensaje Es Jesucristo Tengo por aquí a Lía Antes de Terminando casi En la hora De nuestro programa Y dicen lo siguiente Buenos días Muchas bendiciones Para los esposos Isidra y Alí En sus 52 años De vida matrimonial Desde Palmira Guásimo Sonia Sánchez Gracias señora Sonia Por ponernos este mensaje En la Biblia Segunda de Corintios Corintios 6.10 Dice Parecemos Tristes Pero siempre Estamos contentos Parecemos pobres Pero enriquecemos A muchos Parecemos que no tenemos Nada Pero lo tenemos todos Sí señor Así es Buenos días Feliz aniversario Señora Lili Señor Isidra Que Dios les bendiga Y los mantenga unidos Muchos años más Amén Que así sea Aide Pérez De Santa Teresa Así que gracias Por esta Aide Pérez De Santa Teresa Pero esa no es De la gente Que para orar Pérez Sosa No No Porque está temprano Yendo El programa Es porque está Con esa disponibilidad En el Señor Está nuestra esperanza A ver como dice El Salmo de hoy En el Señor Está nuestra esperanza Pues Él es nuestra ayuda Y nuestro amparo En el Señor Se alegra el corazón Y en Él Hemos confiado ¿Cómo? En el Señor Está nuestra esperanza Nuestra esperanza Por eso Los proyectos de Dios Duran por siempre ¿Ah? Los proyectos de Dios Cuando tú A ver Jovencito Que me está escuchando Que está pensando En A ver Cómo Cómo va a conquistar Cómo es la novia Que vas a conquistar A ver Jovencita Que está pensando Que el muchacho Aquel De los ojos No sé cómo Ese es Voy a ver Cómo lo No Pues no No es así la cosa Porque mire Los proyectos de Dios Duran por siempre ¿Duran cómo? Por siempre Por siempre Los proyectos de Dios Duran por siempre Por siempre O sea Hasta que la muerte Nos separe Por eso necesitamos Tener un momento Especial A ver Tenemos ahí un sonido Buenos días Buenos días Es la señora Ana Y Patricia de Colón ¡Ay! Gloria a Dios De Colón ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para felicitarlos Por tan Bello acontecimiento El 21 De diciembre Del año 68 Bendita Qué hermoso Ejemplo Para las familias Del mundo entero No solamente Para Venezuela En esta crisis Mundial que estamos viviendo Y sobre todo En los hogares Y en la familia En los matrimonios Donde se necesita Tanto ejemplo A seguir Ese ejemplo De ustedes Qué bello Que Dios Que Dios los diga De cada día más Derrame luces De lo alto Para ustedes Amén Contentísimas De haberlos conocido A ustedes dos No saben cuánta ayuda Hemos tenido Espiritualmente En oración Bueno Gracias señora Patricia Gracias por su saludo Que el señor le bendiga Y le bendiga también A toda su familia Así que gracias Y su niña ¿No? Sí Muchas gracias Ah Eso Para los solteros Para las solteras Mire No ponga No haga planes usted No, no, no No escoja usted Y atención No es en una discoteca Donde se va a conseguir El La media naranja ¿Oye? No, no, no No es ahí Ahí se puede conseguir Un patán Para tus hijos ¿Ah? ¿Oye? ¿Entiende Méndez O le explico Federico? Entonces ¿Qué necesita usted Conseguir? Orar al señor ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo hiciste tú Isidra? Porque resulta Que cuando yo me le declaré Isidra Me dijo Ay pero lo que pasa Es que yo tengo novio Entonces yo le dije No, yo no soy celoso Entonces Este Resulta que Que tenía que decidir Y cómo Claro porque uno Por eso Por lo que te recomiendo Justamente la palabra de Dios Que no Los planes tenemos que dejárselos Para a Dios Para que sea el que lo realice Según su designio Según su voluntad Y de verdad que yo Más o menos a los 13 años Empecé a A ver que mi casa Era un matrimonio O sea Una pareja muy Muy sencilla Pero con una gran Sabiduría De ellos dos Como pareja El buen trato De mi papá Con mi mamá Mi mamá Con mi papá Y yo descubrí Que era porque Mi papá Era una persona De oración Y empecé a pedirle A Dios Que si me tenía Mi paracasada Me diera un hombre Que fuera temeroso De Dios Recordando Recordando que Tener temor a Dios No es tenerle miedo A Dios Es amar tanto a Dios Que no lo quisiéramos Ofender Y bueno Y esa fe empezó A ser mi oración A partir de ese momento Yo tenía más o menos Como 13, 14 años Cuando empecé a hacer Esa petición al Señor Y bueno Que bendición El día que Bueno Apareció justamente Ali Y desde el momento Que él me habló Y yo sabía En mi corazón Yo sentí De verdad Que les comparto A ustedes Queridos rodientes Que sentí en mi corazón Que se estaba Que iba a cumplir El plan de Dios Lo que yo le había pedido Al Señor Y bueno Y ya los Eso fue Bueno Hicimos novio Ocho meses De noviazgo Y bueno Vino el matrimonio Pero mi matrimonio Yo dejé a mi mamá Que se ocupara De todas cosas Y todo eso Porque siempre pues Las mamás son Quieren lo mejor Para sus hijas Y bueno Eso para ella Fue una gran sorpresa Una gran felicidad Justamente ese noviazgo Y me llevaron Muy alegre El matrimonio Y o sea Estaban pues De acuerdo Con lo que Iba a venir Y entonces Yo empecé Ese mes A preparar Mi matrimonio A los pies Del Santísimo Porque iba A las siervas Del Santísimo Y tenía de 11 a 12 Un rato de oración En el mes Antes del matrimonio Para pedir al Señor Que Él me diera La sabiduría Y nos diera La sabiduría Para poder Hacer lo que El Señor quería Y el plan Que Dios tenía Se llevar a cabo Y así fue Justamente Por eso Estamos unidos Por eso está El Señor Nos ha bendecido Grandemente Que no hemos tenido Dificultades Claro que sí Dificultades Por salud Por problemas Económicos Otro tipo Pero problemas No por problemas De faldas Y eso no Porque Galí Es un hombre Temeroso de Dios Pero de resto Las dificultades Sí porque De esas no vamos A escapar Siempre vendrán Pero tenemos Del Señor La fuerza suficiente Y la valentía Para enfrentarlos Y no nos ahogamos En un vaso de agua Sino Seguimos orando Orando Viene al Señor Y el Señor Nos saca De la tribulación Que sea Y para decirles Ustedes Algo que se llama Confirmar ¿Qué es confirmar? Yo le voy a decir ¿Qué es confirmar? Este Un Cuando fui a llevar A una novia Que tenía aquí En ¿Cómo se llama? En San Cristóbal Este Vimos Como el Señor Nos Nos permitió Invité A mi tío Lo invité A que me acompañara Para Para Llevar la muchacha Al Al estudio Donde Donde iba a estudiar Y entonces La dejé ahí Y entonces El El tío Me dice Esa no va a ser La esposa suya ¿Cómo que no? Dice no Esa no va a ser La esposa suya Vaya al Santísimo A nuestro amo Y le pide Que le dé Esposa Eso como para Hacer breves Resulta que entonces Yo hice lo mismo Que me dijo El El suegro El suegro Porque después Se convirtió en suegro Y el Señor Me ha dado Precisamente La despedida Fue con una Con una Invitación Al matrimonio Como diciendo Me voy a casar Y la novia Se casó con otro Por supuesto Y el Señor Me permitió Conocer la muchachita Esta que tengo al lado Y el Señor Me dio la gracia Porque en el Santísimo Yo pude Vivir la experiencia Hermosa De que Él me escogió Esposa Eso lo digo No lo digo Sino para la gloria De Dios De verdad Por la gloria De Dios Y para entusiasmar A los que están Preparándose Para su Su momento especial Que sea En el Señor Por eso La visita Al Santísimo El Rosario Puede ayudar mucho En la elección En la elección Eso para confirmar ¿Qué es confirmar? Lo que le dio El ángel Al Señor Tu prima Isabel Está en seis meses La que no podía tener Hijos Ya está en el sexto mes De embarazo Porque para Dios No hay nada imposible Y por eso Hoy se celebra Justamente la visitación De la Virgen María A su prima Santa Isabel Cuando la prima La saluda La recibe Con ese bello saludo Ese bello En buen momento Cuando le dice Como a mí La madre de mi Señor Dichosa tú Por haber creído Que de cualquier manera Se cumplirían Las promesas del Señor Ese fue el saludo Y María se queda Sorprendida Y en ese momento María que lleva En su seno En sus entrañas A la salvación Del mundo Y por ese En ese encuentro El niño Que estaba En el vientre De Isabel Recibió la gracia Y el poder Del Espíritu Santo Y bueno Empezó ese plan Perfecto Y grande De Dios Para la humanidad Feliz y gran día Les dé Dios Y lleno de amor Que grande Gloria a Dios Bueno Nos vamos Si Será hasta el próximo programa Cuando nuevamente Estaremos de vuelta Con ustedes Que el Señor Les bendiga a todos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo Y la dirección De la ministradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali E Isidra Abraham Se queda con buena música Nosotros nos vamos Escuchando Radio Natividad Gracias por ver el video Gracias.